Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una actuación poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablamos de una vez Yo te veo pero tú no ves En mi historia todo estaré Ves, no importa esta vez, voy por ti Hoy, hablamos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti Si hay momentos que parece posible Una mirada y un gesto irresistible Mírame bien, dime quién es el mejor No te das cuenta, no son compatibles Quita la venda ya, tus ojos inhibe Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti Hoy, hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti Voy por ti Y voy por ti Y voy por ti Y voy por ti